¿Qué tal hermosura? Espero que se encuentren bien, mi nombre es Aizaure, para esa persona que es la primera vez que ven uno de mis videos, acá abajo te invito a suscribirte porque voy a empezar a colgar contenido que te va a encantar. La verdad es que estoy bien, bien, bien emocionada porque recientemente me acabo de mudar, este es el anterior lugar, así que no le voy a mostrar mucho porque está bien desordenado, pero me acabo de mudar y quizás por eso me desaparecí un poco, pero acá estamos de regreso aprovechando que estoy acá solo y puedo hacer videos y que mi cabello esté un poco maltratado porque de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esas personas que se pintan bastante el cabello así como yo, este video les va a servir bastante. Y lo que les quería hablar es de un aceite que lo puedes conseguir en cualquier supermercado, es el aceite de oliva que de verdad que a mí me ha funcionado muy, 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 pero muy bien y que me ha dejado el cabello bastante nutrido y contiene vitamina E, además que fortalece nuestro cabello y le da brillo y le da fuerza. Así que los invito a que se puedan quedar y puedan ver todo el video para que vean cómo funciona y lo fácil que es. Bueno, les quería mostrar el que yo tengo, la verdad que no tiene mucho, no tiene casi nada. Si pueden ver queda ahí como que poquito, como que tengo que comprar otro, ¿no? Y esto lo vamos a aplicar realmente desde la mitad del cabello hacia las puntas, no lo vamos a aplicar en la raíz porque de por sí la raíz ya tiene grasa natural y esto lo puede como que afectar un poco, pero lo mejor es que sea desde la mitad de tu cabello hasta el final, que siempre esa es la parte que está más maltratada. Así que vamos a empezar a aplicarlo. Acá tardé menos de 2-3 minutos en colocármelo, que parece que lo pasé en cámara rápido para que no sea tan fastidioso ver todo el procedimiento, pero solamente tardé 2 minutos, no tardamos mucho en colocarlo y eso sí pudieron ver que no lo coloqué en mi raíz. Mi raíz no tiene absolutamente nada del aceite, ya que como les expliqué, solamente lo vamos a colocar de lo que es la mitad hacia abajo. Entonces esto es lo que tenemos acá, voy a quitarle el baño, está estorbando un poco. Esto es lo que tenemos acá, nos lo vamos a dejar aproximadamente 15 a media hora. Yo alguna vez se lo dejaba toda la noche, pero eso sí, me recogía mi cabello y me lo colocaba con una coleta o con una cola y ya me lo dejaba ahí con una bolsita para que no me tocase la raíz ni tampoco se ensuciara la cama. Entonces es como que ustedes tienen esa opción si la quieren dejar toda la noche, yo la verdad prefiero hacerlo. Pero en este video simplemente lo voy a dejar de 15 a media hora, ya que tengo que hacerlo de esa forma porque acá no voy a dormir. Entonces vamos a ver cómo queda y la verdad es que yo sé muy bien cómo van a ser los resultados porque ya me lo he aplicado bastante y como les comenté. Pero acá les quería mostrar para que vieran que esta es una forma bien económica también de que puedas cuidar tu cabello y no es necesariamente que gastes tanto dinero. Igual yo por este medio estoy colocando algunos productos que me estoy yo misma aplicando y diciendo qué tan efectivo o no son. Así que si quieres ver uno de estos videos acá abajo están, puedes ir a mis videos anteriores y ahí te van a aparecer varias recomendaciones de algunos productos que he probado y que tanto me han funcionado si la verdad es lo que dicen ser, ¿no? Así que lo que le voy a decir es que voy a dejar esto unos... Lo voy a dejar media hora o un poquito más ya que voy a estar un rato acá y ahí lo voy a retirar. Antes de retirarlo les voy a mostrar cómo va el proceso de sacar todas las cosas de acá. Llevo como dos semanas mudándome y no he terminado de sacar nada. O sea, me falta como el 40% de mis cosas están todavía acá. Y les voy a mostrar. Todavía acá tengo ropa. Y bueno, mis gavitas creo que tienen todavía un montón de ropa. Pero pronto ya como que voy a terminar de mudarme completamente. Y haré videos allá en la nueva casa. Más bien aprovechemos este momento para que en la parte de abajo puedas escribir qué tipo de video quieres ver. Quiero hacer unos lienzos bien bonitos que están ahorita muy, muy, muy de moda. Que la gente está haciendo bastante para que ustedes puedan ver cómo también los pueden hacer, ¿no? Yo la primera vez que lo hice me gustó bastante. Incluso compré un montón de lienzos para dibujar y pintarlos. Así que me ha vuelto un poquito loca y obsesiva con ese tema, ¿no? Así que acá bajito chicos escriban, escriban qué quieren. Si quieren algún tipo de pintura, si quieren que les enseñe algo, yo voy a aprender y les voy a enseñar. Y si ya yo sé, igual les voy a enseñar porque me encanta de verdad bastante hacer este tipo de video para ustedes y que lo puedan disfrutar y aprender. Porque muchas veces he buscado yo videos para aprender y no, como que no había alguien que me explicara. Así que es un poquito más fastidioso y yo les quiero hacer ustedes la vida mucho más fácil. Bueno hermosuras, pasaron aproximadamente de 45 a una hora cuando decidí retirarme todo lo que era el aceite. Me lavé el cabello tres veces porque es importante que no quede nada de aceite en tu cabello. Así que es lo mismo que yo te recomiendo. Que lo puedas retirar bien porque a la hora de secarse el cabello lo que va a hacer es que te va a quedar todavía de este producto. Que fue el aceite de oliva y no se va a ver nada bien. Va a parecer que no te hubieses hecho nada y que no te hubieses lavado el cabello. Así que retíralo bien y ahorita lo que vamos a hacer es esperar a que se seque y les volveré a mostrar cómo quedó para que ustedes mismas puedan ver si esto les gusta o no les gusta. Pero desde mi punto de vista es perfecto, económico y tiene las tres veces. Bueno, bonito y barato. Así que vamos a esperar unos 30 minutos y les vuelvo a mostrar cómo quedó. Bueno, chicas, pueden ver el resultado. Ya mi cabello está un poco más seco y la verdad es que me encanta. Cada vez que me lo aplico me deja el cabello sumamente increíble. Por eso se lo estoy recomendando a ustedes porque es algo que yo normalmente utilizo para mi rutina. Me lo aplico cada vez tres o cuatro veces por mes o una vez por semana. Y la verdad es que me gusta bastante porque soy una de esas personas que se pinta bastante el cabello. Pero si esto lo vas a usar y te funciona a ti también, déjalo acá en los comentarios para ver qué tanto te resultó a ti. También suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que voy a subir un video que va a ser muy pronto porque vienen grandes sorpresas. Acá también te puedes inscribir en mis redes. Suscríbete, inscríbete, sígueme de todo para que puedas ver todo lo que voy a ir subiendo. Así que espero les haya encantado este video y nos vemos en un próximo tutorial.